Hola amigos de youtube, hoy voy a subir un nuevo video, esta vez de, 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 no, subir el cram, no, eh, pixel gun, y bueno, cambié la música como siempre la cambio, bueno, no siempre, pero bueno, conseguí una nueva mascota llamada Timon, que saluda a la gente, y también conseguí algo nuevo, si no escucharon voy a cambiar ahorita un lanzacohetes. Bueno, eso, ya, ya, esto, bueno, una, eh, música, y voy a cambiar la música, ay, no puedo, si, si no tengo música, pues, no puedo, y como ven, como saluda, pero, lo único, el único que falta, tenemos a Simba, tenemos a Simba, tenemos a Timon, pero nos falta, eh, Pumba, y bueno, Luego, también aquí tenemos al lanzacohetes, y bueno, eh, vamos a cambiar, ahora sí, vamos a cambiar, pero me gustan las animaciones, ahora vamos a ir a minijuegos, vamos a ir aquí en modo campaña, Vamos a ir a minijuegos, y bueno, aquí, vamos a ir a la granja, bueno, aquí, aquí como ven, eh, voy a, voy a poner, vamos a mostrarles como ataca el, el lanzacohetes, y bueno, esas cosas, entre, entre esos, y bueno, a ver, Bueno, aquí están los lanzaguetes Y ahora vamos a ver Qué hay aquí Bueno Técnicamente se hace así Uy, no le hizo nada De momento Se los carga un ratito Y bueno Bueno, vamos a ver para acá A ver si hay munición A ver Acá Y bueno, a ver Timón, ataca Timón, ¿quién pasó a Timón? Ah, aquí está Ataca Bueno, ahí Pero siempre se la guían Estas versiones Bueno, a ver aquí A ver Ataca, ataca Timón Y era más que obvio Que le iba a poner Timón Como siempre La película del Rey León Si no la conoce Pues mírenla Ya que es una película Que encanta a toda la gente Bueno, hizo mucho Llorar Por la muerte De Mufasa Pero no estamos hablando De eso Y bueno Aquí está el jefe Ya me lo puedo cargar Un ratito Y también tiene Mira Así Bueno, ya Y bueno Y bueno Y esas cosas Bueno Voy a subir más Porque es muy corto Y bueno Es la nueva mascota Timón Y eso Y eso Muy Genial Porque de hecho ¿Quién hubiera tenido Y bueno Esta categoría Raro Y luego eso Y vamos a ver Ahora No Ya sabemos El cómic Del modo campaña Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Otra vez Estamos aquí Bueno Bueno Timón Hola Timón Y Bueno Timón Es más que obvio Que iba a ponerle Timón Porque la típica Película de la Soricata Que sale con su amigo Pumba Unos dicen Que es muy Bueno Pero no Bueno No lo voy a decir Porque Que son amigos Muy Pero bueno A ver Porque no quiero Arruinar mi infancia A ver Y bueno Vamos a ver Uh Aquí Aquí está el señor Muerto Como ven Pobrecito Yo me siento Corrujo Ante él Oh Le estoy aplastando La cabeza Toma Toma Bueno Ya no tiene vida ¿Cómo va a sentir Que le estoy pegando La cabeza? No Bueno Bueno Más que obvio Yo voy a despedir El vídeo Solo voy a Derrotar al jefe Y voy a despedir El vídeo Bueno Aquí está Oh A ver A ver A ver He empezado a pescar Timón 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 No Súper Timón Woo